Amigos, algunas personas buscamos ir a lugares retirados, a lugares relajantes, a lugares donde nuestra imaginación pueda darse rienda suelta, donde podamos producir y seguir contando historias. Pero hay veces que no podemos negar nuestra sangre Saiyajin y por eso hoy te presentamos el unboxing de estas dos bellezas que me topé por la vida y hoy queremos compartirlas con ustedes. Bienvenidos al unboxing y hoy tenemos un unboxing muy Saiyajin porque nos topamos dos piecencillas bastante chulas de bonitas, una se les hará muy conocida y otra se les hará muy curiosa. ¿A qué me refiero? ¡Esperen a verlo! Como dijera mi compadre Madhunter, me lancé a esa cacería para buscar esa nueva pieza coleccionable que forma parte de mi guarida secreta y en ese ir y venir me topé con esta joya, wey. ¡Vean esto! Sí, esta es una evolución del buen Goku, ustedes lo saben, no voy a hablar con términos tan ñoños que necesitas tener el contexto de cada una de las temporadas que ha pasado Dragon Ball y las etapas que ha pasado Goku, pero les puedo decir, ustedes lo saben, que Goku tiene diferentes fases y fases cada vez más poderosas básicamente se manifiestan con el color del tinte de pelo que usen. Obviamente no es tinte de pelo sino la energía que despliegan y esa energía muchas veces se refleja en el largo y sobre todo en el color del pelo. Y nos topamos con esta figura, digamos que de el buen Goku Black con su arete que ustedes saben, los más clavados saben que le ha dado, digamos que un upgrade o una mejora a sus poderes. Pero esto está curioso porque esta figura creo que es súper difícil de encontrar. Es una figura que se produce en China, obviamente basado en ese universo japonés creado por este señor. Y lo podemos ver en la caja porque de frente aparece con el pelo negro y a los lados de un lado aparece con el pelo rosa y del otro con el pelo negro. Ahí arriba en la parte de la pestaña aparecen los dos y por atrás aparece de cuerpo completo y las dos caras. Eso nos hace intuir que serán las dos fases, las dos cabezas, las cabezas o las caras intercambiables. Pero aquí lo curioso es la posición en la que está. Casi siempre cuando hemos visto este tipo de figuras, ya hemos abierto varias aquí, están en diferentes posiciones haciendo algún poder en especial, con una pelea, con un capítulo, con un enfrentamiento muy particular, recordando ese preciso instante. Pero esto que están viendo es lo curioso justamente. Y sí, lo vieron bien. Está haciendo lo que está haciendo con la mano. Es lo curioso y por lo que dije, esa figura tiene que ser mía. Aquí aparece muy al estilo de este tipo de figuras. Aparecen en esta bolsa con subdivisiones. Es una sola bolsa pero no se comparte una a la otra. ¿Para qué? Pues para que simplemente se proteja mejor y no se raye entre ellas. Es Goku haciendo el dedo grosero, tirando dedo. Y obviamente eso nunca ha sucedido, por lo menos de manera oficial, en las caricaturas, en los animes, en los capítulos de Dragon Ball. Eso es lo curioso, muchachos. Es lo curioso, muchachas. Que tenemos una pieza única en nuestras manos, porque esto difícilmente se verá en un capítulo, como se los digo, oficial de Dragon Ball. Simplemente es una reimaginación de lo que podría ser un Goku sumamente irreverente. Y sí, de entrada vemos las dos cabezas. Sí se siente diferencia entre los otros unboxings que hemos hecho, sobre todo en esta cabeza, en esta del pelo negro. Como lo pueden observar en la del pelo rosa, tiene estos picos, este peinado, que está muy bien definido en cada uno de los mechones, digamos, que tiene. Y es un plástico sumamente duro. Y estas puntas son mortales. Si te pica un ojo, te lo saca seguro. Porque es súper duro, súper duro. Y aparece con una gran actitud en la cara. Sí, eso es lo que podemos ver del buen Goku. Y tiene una de las arracadas en su oreja izquierda. Con esa mirada medio de malo, medio de divertido, medio de adrenalina que tiene. Y bueno, en la parte del peinado negro, de pelo negro, pues ahí también aparece con la misma actitud, pero ahí sí falla un poquito. Vemos como la cabeza, esto no me encanta. Vemos como la cabeza, sí aparecen estos piquitos, esos mechones, que siempre le ha caracterizado a Goku. Pero casi siempre los que hacen las figuras tienen el cuidado y el detalle de ponerle alguna textura. Y como lo pueden ver, la parte que no está parada, la parte que es mucho más circular, es sumamente plana. No tiene ninguna textura, no tiene ninguna forma. Así que si la ves por arriba, es como cuando los pelones, y hablo por experiencia, se les ve el chicle de la paleta, ¿no? Básicamente. Y bueno, ahí está. Y el resto del cuerpo con su traje en gris y en negro, su cinturón en rojo, en una posición de pelea. Y ¡BANG! ¡Toma, güey! Tirando el dedulce. Y sí, bueno, aquí lo tenemos, así es como se vería antes de su transformación. Y saludando con el dedo de en medio, y después de elevar su ki, y ¡toma la papa! La mano tiene un anillo en uno de sus dedos, y todo el resto del cuerpo. La neta es que está muy bien hecho, desde la esculpida, desde cómo se diseñó, la posición de las manos, de los dedos, de las rodillas, y las arrugas de la ropa, las arrugas del vestuario que se carga este pequeñín, este Goku, que es un poco desproporcionado, sí, parece como una especie de... valga la expresión. No sé si me den por válida la expresión, un poco medio funko, o medio cabezón, porque sí tiene la cabeza un poco más grande que el resto del cuerpo, en eso está desproporcionado, pero está caricaturesco, y está padre. Por lo único que puede ser esta figura, para que consigan un Goku de estas características, tirando dedo, creo que va a estar muy cabrón. No sé qué opinan ustedes de esta figurita, es muy pequeña, la pueden ver, la puedo agarrar con una sola mano, soy de mano grande, pero la puedo agarrar con una sola mano, ahí estará como parte de la colección. ¿Con cuál me gusta más? No sé si me gusta más con el pelo rosa, o con el pelo negro, no lo sé, creo que rosa, me voy a quedar con el rosa. ¿Ustedes qué opinan? Y para rematar este paquete de unboxing, también tenemos el Scouter Collection, el green version, la versión verde, de lo que usaba muchísimo Vegeta, al principio de su carrera, digamos. Para medir la fuerza de su contrincante, para saber qué tan chido es el güey que tenías enfrente, o cuál no. Y resulta que un día, cuando conocen a Goku y a otros guerreros Saiyajin dentro de la tierra, se dan cuenta que esto es totalmente obsoleto, porque solamente te podía medir en el momento que lo estabas viendo, y los Saiyajin tenían la capacidad de elevar la potencia de su fuerza, la potencia de su espíritu, la potencia de sus poderes. Pero como colección está bastante chido. Aquí te dice que tiene diferentes efectos sonoros, y que se coloca, obviamente, en la cabeza, hay una versión roja, del lente rojo, y otra versión con el lente negro. En una de las caras aparece el buen Freezer, ya lo sabemos, esto lo usaba todas las fuerzas especiales de Freezer, para ver cómo está el asunto. Y del otro lado está el buen príncipe de los Saiyajines, el buen Vegeta, usando también uno de estos lentes, que es un poco como lo que hizo Google Glass, que fue un poco un fail, sí, fue un fail, porque realmente nunca trascendió, lo estuvieron probando varias personas, y al final del día no convenció, no era tan funcional, simplemente no sirvió. Hay baterías incluidas, pero se pueden intercambiar. Esto obviamente lo puedes usar como un juguete, o como algo coleccionable, viene directamente de Dragon Ball Super. ¿Qué les parece si vamos a la parte de la unboxeada? O sea, de la apertura. Primero le quitamos este sticker que está por aquí. Esto lo produce directamente los señores de Toy Animation, este es Super Mega Archie Oficial, o sea, sí lo hacen, los mismos que hacen la caricatura, hacen esta figura, este objeto de colección, y aquí aparece. Podemos ver que tiene como un instructivo, que seguramente será para que te den el ensamblaje básico, que no tiene nada del otro mundo, de cómo se pone, de dónde le tienes que apretar, le tienes que apretar de un lado para que empiece a emitir los sonidos correspondientes. Y también te dice un poquito cómo cambiar las pilas. Esto es producido por los señores de Bandai, que se han especializado sobre todo en este tipo de figuras de anime, para llevarlas directamente a tus manos. Y aquí está la apertura. Podemos ver que está chido. Obviamente esto es de plástico totalmente. No se ve tan chata, digo, no sé qué tan buen look tenga en cámara, pero esto se ve sí plasticoso, sí se ve de juguete, pero esta parte, sobre todo de lente, yo creo que tiene toda la ondita del mundo. Sí se ve, sí se ve bastante, bastante chido. Aquí aparece la bocina, que obviamente de aquí saldrá el sonido, y este segurito, que si lo quitas, va a poder liberar la energía de las pilas, para que pueda sonar. Y aquí está justamente el botón que tienes que accionar, para que empiece a hacer ruidos. Esto simplemente es una decoración. Del otro lado aparece el compartimiento de las pilas, y con un simple desarmador, puedes abrir y cerrarlo. Acá, la parte de la diadema. La diadema es también bastante sencilla de colocar. No es una diadema, no es un cordón. Es un plástico también rígido, que te va a servir para que lo puedas colocar. Luego lo subes por acá, y luego tú lo pones a la altura que quieres, depende de qué tan cabezón seas. Metes justamente en estos hoyitos, como si fuera un cinturón, metes a la altura que quieres, y colocas este brochecito, para que se mantenga mucho más rígido. Y después de eso, tienes que insertar esta paletita, esto que está más largo y más rígido, lo insertas aquí. Cuando escuchas el crack, es que ya entró. Y simplemente te lo colocas. ¡Qué vole! Está chido, ¿no? Puede servir para un cosplayer, puede servir para tenerlo de colección simplemente, o para lo que se les pegue, ustedes la gana. Si le quitamos el segurito este que les decía, esto es lo que hace. ¡Wow! No hizo nada. ¡Algo anda mal! Acá abajo está el interruptor, lo enciendes. Justamente algunas de las frases que se dicen, a la hora de ver a los oponentes, cómo empiezan a subir de categoría o de fuerza. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, no, no! ¡Y sigue elevándose! ¡Such a sense of humor! La voz del buen Freezer, en inglés, Gerardo Reyero le hace mejor. ¡Por supuesto! ¡Si no estamos jugando! ¡Estamos en medio de una venganza! Pues ahí lo tienen, muchachos. Espero que les haya gustado este unboxing. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué tal esta figura que me encontré? Única, según yo, en su tipo. ¿Qué tal esta diadema para medir el poder de tus oponentes? ¿Qué les parece? ¿Les gustó o no les gustó? Por favor, comparten este video y si quieres más unboxings, ya sabes que aquí en La Lata tenemos muchísimos para todos ustedes. Así que síganme en las redes sociales y mientras tanto, ¡vamos! Que aquí es Pantan. Pásala chido, nos vemos en el cine. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!